Rob en bicicleta todo el día pedaleó, a la luz de las estrellas su viaje terminó Realizó 100 millas con mucha perseverancia, ahora veamos cuál es la distancia Es los números en un diagrama, que recta numérica se llama Los puntos muestran la longitud, separados por igual amplitud Si ampliamos la recta numérica, solo con un entero a la derecha El siguiente número es el 10, y así continúa una y otra vez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 El paseo termina en 100, pero el patrón continuará por siempre Hay muchas instancias donde el número es una distancia Representada en la línea recta para calcular la suma y la resta Ahora Rob y su mamá están frente al computador, así terminan el día Sobre la recta numérica es la canción, suena la percusión Y la mamá de Rob dice Buena elección En la recta numérica, resolveremos sumas sin problemas Por ejemplo, 11 más 29 salta 1 y 10, igual a 40 es Y podemos restar, 11 se devuelve, lo que nos llevará a 29 Brincando atrás en la recta, resolveremos problemas de resta Resta 12 de 25, retros de 10 y 2, hasta 13 es el brinco Sumemos 12 y 13 y llegaremos a la suma que vimos 25 Hay muchas instancias donde el número es una distancia Representada en la línea recta para calcular la suma y la resta Hay un asunto más que se remarca Sobre la distancia entre cada marca Podemos llamar a los espacios Para ser más precisos, su nombre matemático intervalo es más conciso Hay muchas instancias donde el número es una distancia Representada en la línea recta para calcular la suma y la resta Number Rack.com Sumemos 12 y 13 Y llegaremos a la suma que vimos 25 Hay muchas instancias donde el número es una distancia Representada en la línea recta para calcular la suma y la resta Haz clic en el link de la descripción para la prueba gratuita de NumberRock.com Material para tus clases, videos sin publicidad y mucho más ¡Hasta la próxima!